Aunque ha pasado el tiempo y la locura nos dejó Este amor tiene su efecto, me pone fuera de control Te diré y sé que piensas que nunca debió de pasar Toma mi mano y siente como en el calor de verdad Ya no digas nada, solo amar, solo callar Fuego a medianoche, arde, préndeme las alas Y robar es el alma, no, 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 no Fuego a medianoche, somos tú y yo A mitad de mi incendio no te sirve la razón El impulso y el deseo ganaron la batalla hoy Te diré y sé que piensas que nunca debió de pasar Toma mi mano y siente como en el calor de verdad Ya no digas nada, solo amar, solo callar Fuego a medianoche, arde, préndeme las alas Y robamos el alma, no, 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 no Fuego a medianoche, somos tú y yo Hasta el infinito este fuego me hace llegar Ven darte conmigo que no quede nada, no, no, no Y ya no digas nada, solo amar, solo callar Fuego a medianoche, arde, préndeme las alas Y ya no digas nada, solo amar, solo callar Ven, robamos el alma, no, 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 no Ven, robamos el alma, no, 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 no Fuego a medianoche, somos tú y yo Gran, 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 desde la costa